¡Madrid! 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 Madridistas del universo, bienvenidos al único canal 100% Real Madrid. Todos los medios deportivos del mundo da por seguro el fichaje de Mbappé por el Real Madrid el próximo año. A partir del 1 de enero de 2022, Kylian Mbappé podrá negociar un nuevo contrato con el Real Madrid para llegar libre en junio a la entidad merengue cuando termine su vinculación con el Paris Saint-Germain. Eso significa que el conjunto blanco no tendrá que pagar nada al equipo parisino por el fichaje del delantero, pero no significa que la incorporación del astro francés vaya a salir gratis. Tener a Mbappé en el Real Madrid seguirá costando un buen puñado de millones. Se lo contamos todo en unos segundos en Canal Blanco Real Madrid. Según informa el diario Marca, tras consultar fuentes cercanas al club madridista y varios agentes, la incorporación del atacante galo podría costar en torno a los 80 millones de euros en concepto de prima de fichaje. Dinero que iría directamente para el futbolista. En cualquier caso, esos 80 kilos están muy lejos de los más de 200 millones que estuvo dispuesto a pagar el Real Madrid este verano por su traspaso, por lo que sigue siendo una incorporación altamente rentable. Asimismo, el diario Sport también ha desvelado los detalles que tendrá el vínculo entre el delantero y la entidad merengue. Al parecer, este tendrá una duración de seis temporadas hasta 2028, con un sueldo neto por temporada que alcanzará los 30 millones de euros, aunque en su comienzo partirá desde los 24 para ir en aumento progresivamente según objetivos pautados. Un contrato que batirá todos los récords salariales de la historia del Real Madrid. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.